¿Tienes un proyecto que ayuda a resolver los desafíos de nuestro país? ¿Sabías que la ONU coordinó un documento con 17 objetivos que pretenden poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, enfrentar el cambio climático y proteger la biodiversidad? Para movilizar el conocimiento en pro de estos objetivos, se fomentó la creación de una red de soluciones, llamada SDSN México, coordinada por la UNAM y el Tecnológico de Monterrey. Nuestro compromiso como comunidad universitaria es trabajar juntos para hacer la diferencia. Es por eso que SDSN México creó el Banco de Proyectos. Aquí buscamos compartir iniciativas lideradas por universitarios, conectar los proyectos con apoyo técnico y fuentes de financiamiento y articular las soluciones desde el sector público y privado. Son bienvenidos los proyectos en investigación, desarrollo e innovación social, políticas públicas, emprendimiento y economía social y educación y sensibilización de comunidades. Entra a www.sdsenmexico.mx y conoce las bases para participar. Banco de Proyectos. Juntos es más fácil.